¡Hey, hey, hey! Hola, mi nombre es Maki Colores, espero que se encuentren muy bien y me gustó mucho hacer este tag porque siento que Disney fue una parte muy importante para mí dentro de mi infancia. Yo le agregué como una o dos preguntas, pero siento que va a quedar muy bien. No sé si también Disney formó una parte importante en su infancia, pero conmigo sí. ¡Iniciamos las preguntas! ¡La primera! ¿En qué película de Disney te hubiera gustado estar ahí? Pues a mí me hubiera gustado estar en esta película de la sirenita porque vería los peces nadando, vería el rey Tritón, a Sebastián y empezaría a cantar y todo. Sería muy padre. ¡La segunda pregunta! ¿Quién es tu villano favorito? Mi villano favorito es Cruella de Vín. Me encanta Cruella, una diseñadora que quiere matar a perros para tener su... su... su abrigo. ¡Ella es mi villana favorita! ¡La tercera pregunta! ¿Si tú podrías escoger un mejor amigo como personaje? ¿Quién escogerías y por qué? Pues yo escogería a Woody de la película de Toy Story porque se me hace como que muy fiel, como que la canción lo dice Eres mi amigo fiel. Escogería a Woody. Y también el otro personaje que escogería es Akinai de la película de Tierra de Udus porque su espíritu o su don es del amor, entonces como que me cuidaría, me protegería, entonces estaría súper padre. Nombra una escena o momento en el que hayas llorado o te hubieras puesto triste. Igual, hablo de la película de Toy Story Andy de la 3 cuando se toman de las manos. ¡Oh! Sentí horrible porque sentí que se iban a morir y dije... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ya se cagó! Y también de la misma película cuando Woody le dice adiós a este Andy o sentí horrible porque... porque a mí se despide de sus juguetes. Incluso a mí me pasa porque yo ya no juego con mis muñecos, como que yo ya estoy más metida en otras cosas, entonces como que siento feo decir que la etapa de mi infancia tal vez se acabó. Es muy feo, pero es algo muy, pero muy cierto. La cuarta pregunta, creo. ¿Cuál es la primera película que recuerdos haber visto? La verdad no recuerdo qué película vi primero, pero yo supongo que vi una película de Winnie Pooh o algo así porque más o menos es la que ponen a los niños, pero la que sí recuerdo haber visto en el cine fue la de Buscando a niños. ¿Cuál es tu serie favorita? Tengo un montón de series favoritas, pero tal vez mi serie favorita es Saki Cody Gemelos en Acción. Esta serie me gustaba mucho, 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 mucho. También me gustó mucho Lizzie McGuire, Stan Raven, Hannah Montana. Que sepa el mundo que en Marchestoy, con la corrupción y con el sol. Más que sur el mundo donde voy, ganas a mi corazón. ¿Qué canción es tu favorita? Mi canción favorita es la que está pasando ahorita en Marchestoy de Tierra de Ojos. Esa canción me gusta mucho cuando va caminando. Esa me gusta. Marchestoy. Sí, en Marchestoy. Y creo que es la que viene. A ver, déjenme ver. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Qué personaje o qué princesa? ¿Qué personaje es tu favorito? En sí, no tengo personaje favorito porque hay bastantes personajes que me gustan. Por ejemplo, Dory de Buscando a Nemo. Me gusta mucho. Simba. No, en verdad no tengo un personaje favorito. Pero, ¿quién es tu princesa favorita? Ahí sí tengo una princesa favorita que es ella. Ariel de la Sirenita. Me encanta. Tengo la almohada, el cojín, la muñeca. Tengo también otra muñeca de porcelana. Me gusta mucho. Bueno, esas han sido todas las preguntas. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si lo quieren hacer, acá abajo estarán las preguntas para que ustedes lo hagan. Y si me quieren dejar en los comentarios qué serie favorita es de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye.